La subvención que se solicitó a la Diputación, aún se solicitó estando nosotros en el equipo de gobierno, nosotros pedimos esa ayuda, el anterior equipo de gobierno, el cual encabezaba yo, pues tenía contratado con la actual empresa que han mantenido ellos del tema de los mosquitos, que efectivamente está siendo un problema, lo que tienen que hacer una vez más es gobernar, gobernar, tomar decisiones e intentar arreglar los problemas del día a día, porque es lo mismo que también hay unas ciertas zonas del municipio donde han aparecido también cucarachas, pues bueno, pues oiga, mire, hace 50 días estas cucarachas no estaban, que es cuando estábamos nosotros, ahora están ellos, es su obligación y es su trabajo contratar a la empresa para esa desinsectación puntual y no pretenderán que 50 días después de haber salido del equipo de gobierno nosotros sigamos teniendo la culpa. Yo lo que les aconsejo es que gobiernen, que no estén tan pendientes del anterior equipo de gobierno y de la oposición y que tomen decisiones, al final se les van a acabar las excusas. Son ellos los que gobiernan, son ellos los que tienen que tomar las decisiones y lo que tienen que hacer es no estar tan pendiente de la oposición y dedicarse a gobernar. Reitero que la subvención para el tema de los mosquitos se pidió con el gobierno del Partido Popular que yo encabezaba, va a llegar en unos días esta ayuda, se va a abrir una nueva convocatoria para el tema de los mosquitos y reitero, lo que tienen que hacer es gobernar y no fijarse tanto en la oposición y echarnos las culpas de tantas cosas porque de esto ya no tenemos la culpa.